Cuando casi mágicamente con la punta de los dedos de su mano derecha, Claudio Bravo sacó del ángulo superior el balón conectado por el Kun Abuelo en la final de la Copa Centenario, los futboleros de todo Chile quedaron sin aliento. El breve segundo que el capitán estuvo suspendido en el aire cuando el cronómetro del juez brasileño marcaba el minuto 99, se siguió con especial atención en los hogares de los seleccionados nacionales, pero también entre los hinchas y jugadores del Liverpool en Cabildo. ¡Gracias!